La natación ofrece numerosos beneficios para la salud física y mental. Aquí te dejo algunos beneficios clave de la natación. Es un ejercicio de cuerpo completo. La natación involucra múltiples grupos musculares en el cuerpo, proporcionando un entrenamiento completo. Trabaja los brazos, piernas, abdomen y espalda, ayudando a tonificar y fortalecer los músculos. Es un deporte de bajo impacto. La natación es un ejercicio de bajo impacto, lo que significa que pone menos estrés en las articulaciones en comparación con actividades como correr o levantar pesas. Esto la convierte en una excelente opción para personas con dolor en las articulaciones, lesiones o condiciones como la artritis. Acondicionamiento cardiovascular. La natación es un excelente ejercicio aeróbico que aumenta la frecuencia cardíaca y mejora la salud cardiovascular. Nadar regularmente puede ayudar a reducir la presión arterial, disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas y mejorar la resistencia y la capacidad física en general.